Vamos a resolver este ejercicio que dice cuántos gramos de cloruro de amonio se necesita para preparar 400 centímetros cúbicos de una solución de concentración 70 miligramos de cloruro de amonio por centímetro cúbico. Lo primero que debemos hacer es anotar los datos del problema. Nos están preguntando gramos de cloruro de amonio. Es la pregunta y queremos preparar 400 centímetros cúbicos de una solución. Lo voy a abreviar así como sol, solución. Y la concentración que debe tener esa solución es 70 miligramos de cloruro de amonio por cada centímetro cúbico. Bien, hay varias formas que podremos hacerlo. Una es por factor de conversión y otra es por regla de tres simple. Voy a utilizar la regla de tres simple en esta oportunidad. Lo primero que vamos a hacer, esto es como si tuviera un uno acá abajo, entonces decimos un centímetro cúbico tiene 70 miligramos de cloruro de amonio. Aquí me falta el 4. Cloruro de amonio. Bien, vamos a buscar en esta cantidad, fíjense que tengo centímetros cúbicos, entonces estos centímetros cúbicos anotamos debajo de él y buscamos los miligramos de cloruro de amonio. Entonces agarramos la calculadora y multiplicamos 400 por 70 dividido entre 1 y tenemos 28 mil miligramos de cloruro de amonio. Eso serían los miligramos de cloruro de amonio. Pero la pregunta es ¿cuántos gramos? Entonces estos miligramos hay que transformarlos a gramos. Puedo hacerlo mediante otra regla de tres simple o también por un factor de conversión. Voy a hacerlo esta vez por factor de conversión. Tengo 28 mil miligramos. Recordemos que un gramo tiene mil miligramos, así que si yo quiero eliminar el miligramos de abajo, o perdón, de arriba, debo anotar el miligramo abajo y lo que queremos gramos arriba. La equivalencia, un gramo tiene mil miligramos. Eliminamos tres ceros, eliminamos con tres ceros y nos queda 28 gramos de cloruro de amonio que será mi respuesta de mi ejercicio. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube Santiago Velázquez Santa Cruz Bolivia.